Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, como lo pueden haber visto en el título de el video, hoy vamos a hacer un look para ir de tu cocina a la sala, de tu cuarto al comedor, de la entrada al jardín de tu casa. Es bromita, amigos, la verdad es que quiero hacer este look y pues bueno, estamos en cuarentena, estamos encerraditos, ni modo, hay que cuidarnos, pero eso no nos impide jugar con maquillaje y vernos espectaculares. Entonces vamos a hacer un look random de cuarentena. Para el look de ojos del día de hoy vamos a usar la paleta Conspiracy de Jeffree Star con Shane Dawson. Pero primero voy a preparar mis párpados con mi Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Amigos, si ven un poquito rositas mis ojos, no se preocupen, no estoy enferma de nada. Ayer me puse unas sombras rositas y como que el pigmento se quedó súper marcado, pero ahorita lo vamos a cubrir. Voy a comenzar usando Cheese Dust y la voy a poner como sombra de transición. Vamos a jalar un poquito hacia afuera, hacia nuestro piquito de la ceja, más bien hacia la colita de nuestra ceja. Algo sutil, no tan exagerado, pero de forma almendrada. Tenía mil ganas de usar esta sombra, amigos, porque cada que abro la paleta me encanta, pero casi nunca la uso y tampoco uso Flaming Hot, que es la roja y las dos me encantan. Pero bueno, hoy tocó usar Cheese Dust. Creí que iba a quedar un poquito más ligerita, pero ni modo, se me fue la mano. Me encanta, así que sigamos. Vamos a crear profundidad con Diet Root Beer, poniéndola justo abajo de Cheese Dust. Y ahora vamos a usar Spiriling para profundizar nuestro ángulo externo. Voy a volver un poquitititito con Cheese Dust, nada más para volver a marcar aquí el piquito externo, el ángulo externo. Y ahora voy a tomar Just a Theory con mi dedo, y la voy a aplicar en mi párpado móvil donde no hemos puesto sombras. Y ahora vuelvo rapidísimo a la brocha con la que puse Diet Root Beer, sin poner más sombra en ella, nada más para difuminar un poquito Just a Theory las orillitas. Y aquí viene la parte más emocionante, que es como el pop de este look. Y de hecho, permítanme, se me olvidó mi primer de Anastasia Beverly Hills, que lo vamos a necesitar. Listo, aquí está mi primer de Anastasia Beverly Hills, y voy a... Se los voy a enseñar al revés. Voy a agarrar una micro gotititita. Y voy a usar una brochita plana, súper chiquita, súper finita. Bueno, no sea súper finita, pero está flaquita, como nada más para distribuir en nuestro lagrimal, en un poquito de este primer. De esta manera, como enmarcando nuestro lagrimal con este primer y como que lo difumine un poquito, lo... nada más le di como toquecitos. Ya que lo apliqué, doy toquecitos con la misma brocha como para difuminarlo hacia las orillas. Y ahora sí voy a usar una brocha para difuminar, pero para difuminar cosas muy precisas, o sea que está chiquita, pero tiene los pelitos muy sueltos. Y voy a tomar Food Videos, que es este amarillo neón increíble de la paleta. Y voy a dar toquecitos sobre el primer. Sacudo bien el exceso de sombra y nada más voy a como arrastrar mi brocha al alrededor, justo sobre las orillitas. Y para que dé un efecto más pop, como más brilloso, más llamativo, voy a usar esta sombrita de Colourpop, es una Super Shock Shadow en el tono Glow Sticks. Y con la misma brochita con la que aplicamos Food Videos, voy a volver a dar toquecitos sobre lo amarillo. No se crean, no se quedó tan pegadito. Voy a buscar una brochita plana otra vez. Voy a usar la misma brocha con la que pusimos el primer. Y otra vez vamos a Glow Sticks. Y ahora sí voy a volver a aplicar. Mis vecinos traen una fiestonona a las 11.46 de la mañana. Ok, están viviendo su cuarentena al límite. Me encanta el efecto que da el amarillo y como que al centro lo brillosito de Glow Sticks. Me encanta esto de resaltar los magnimales. Vamos ahora con la línea inferior de las pestañas. Voy a poner en toda mi línea Diet Root Beer. Luego en la parte externa únicamente voy a poner Spiraling. Y todo eso lo voy a difuminar con un poquitito de Cheese Dust. Antes de pasar al otro ojo y todas esas cosas que hago fuera de cámara, amigos, voy a pasar por mi línea de agua inferior. Bueno, también vamos a pasarla por la línea de agua superior. Va a ser este lápiz delineador de Wet n Wild, que es un tono como café medio cenizo. El tono es Pretty in Mink. Mink. La verdad es que ya medio se la borró, pero bueno. Y lo hice con mucho cuidado de no llegar a la parte amarilla. Lo dejé como de la parte amarilla hacia atrás y también de arriba de la parte amarilla hacia atrás. Amarilla. Dije, amarilla las dos veces, ¿verdad? Y amigos, ahora sí voy a enchilar pestañas, voy a hacer el otro ojo y esas cositas que hago fuera de cámara. Y luego regreso con ustedes para detallitos finales. ¡Tarán! Están listos los ojos, amigos, me encantó. Se me hace como todo sexy, sensual, pero locochona al mismo tiempo. I love it. Vamos ahora con el blush y voy a hacer algo que me encantó, que hice creo que ayer y dije, ok, lo tengo que hacer en un video. Voy a tomar un Butter Lipstick de NYX. Este es en el tono Fizzis. Fizzis, 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 Fizzis. Y lo que voy a hacer es ponerlo en mis mejillas, en mis pómulos. Así un poquito. Y con una brocha voy a difuminar. Y queda como un blush súper natural, con un brillo súper natural, porque es un producto cremosito y más estos labiales son como súper cremosos. Voy a poner un poquito en el otro cachete y voy a poner un poquito sobre mi nariz. Y sobre mi nariz porque, amigos, estamos encerrados. Tal vez no estamos tan asoleados como si saliéramos a la calle de normal. Entonces, pues bueno, para aparentar un poquito como de, ay, ando medio bronceadita, medio enrojecita por el somo. Y encima voy a dar unos ligeros toquecitos con uno de los blushes de la paleta de Yuya. Voy a usar el del medio, que es el más rosita. Es mi favorito, pero así súper poquito, porque aparte tienen muchísimo pigmento. Y solo voy a dar así como una pasadita rápida sobre el labial que pusimos. Ahora voy a usar mi iluminador de Artist Couture en el tono Summer Haze. Y este mismo iluminador vamos a usar para nuestro huesito de la ceja. Cepillo con un spoolie para limpiar excesos de brillitos, sonrita, que se me pueden haber quedado en las cejas. Y ahora para los labios, amigos, yo había pensado usar un labial que me encanta, pero que casi nunca uso. Porque casi siempre ustedes saben que me voy como por los tonos más nude y así que me encantan. Pero hoy quiero hacer algo un poquito más locochón. Al mínimo voy a intentarlo, a ver cómo se ve con este look. Como me encanta cómo se ve el color que quiero poner en la boca con el verde o el amarillo neón más bien. Pues bueno, vamos a intentarlo. Les estoy hablando de este labial de Colourpop en el tono Cheetah, que es un lila súper pastel. Pero antes voy a dilu... ¿What? Voy a delinear mis labios con este lápiz de Colourpop en el tono Be Cute. Y vean, amigos, como no es exactamente el mismo color el labial y el delineador, voy a con mi dedo nada más pasar como por encima de las orillitas, pero de adentro de mis labios para que se difuminen el delineador y el labial. ¡Uy! Y sí me gustó, me encanta este labial. Se me hace súper loco, súper bonito y muchas veces me inclino más por lo nude, pero me encanta. Y amigos, está listo el look del día de hoy. Amigos, me encantó este look. Siento que hace mucho que no hacía algo así como entre normalón, pero con toques loquitos. Como que siento que... No sé, a ver, déjenme revisar. Creo que estaba haciendo como muchas cosas muy coloridas y como que tenía un mood de hacer esto que sea como intermedio. Y me encantó, me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. Me encanta el pop del lagrimal, el pop de la boca. Me encanta todo. Soy muy feliz. Y como les decía, aunque vayan de aquí a su sala o de la sala al jardín o de la cocina a su cuarto, pues nos podemos ver hermosos de todas maneras. Si es que a ustedes también les gustó este video, amigos, recuerden entregarle un like. Comenten en la parte de aquí abajo lo que ustedes quieran ver en este canal. Son bienvenidas las sugerencias y recomendaciones. Y si es que tú te lo has visto en este canal, recuerden que puedas hacerle darle click al botón de suscribirse. Y luego le das click... Ay, ya me duele mi peinado. Y luego le das click a la campanita de notificaciones para que YouTube te diga que yo suba un video. Y ha sido todo por mi vida el día de hoy, amigos. Yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.